Alba, centro, atrás, Messi ¡GOL! ¡VAMOS MESI! ¡VAMOS MESI! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro aquí con mis primos Vamos a reaccionar a la final de la Copa del Rey Todos somos hinchas del Barça A muerte con el Barça, ¿cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que hoy vamos a ganar 2 a 0 Un gol de Messi y uno de 3 a 0 ¡Vamos! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Palo! Impresionante ¡Palo! ¡Marcí! Me inició con todo el Barça, pero... ¡Cero a... ¡Bien, Hugo! ¡Buenísima! ¡VAMOS! ¡Frenkie! ¡Frenkie! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Pasado! ¡Gracito! ¡Ahí era matanza hoy! ¡MESI! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Gol! ¡Mooo! ¡Mooo! ¡Efermo Messi, hoy! ¡Buenísimo! ¡Buenos! ¡Pero el pase que puso Messi fue pepísimo! ¿Sabes cómo era hecho el gol? ¿Cómo lo hizo Cristiano Maraná así? ¡Chap! De una y cosas que el arquero se amagaba. Mira, si el arquero salió, mira... ¿Si ves? ¿Por qué no definió al mismo Griezmann, güey? ¡Buenos! 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 ¡Gol! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Se comió el huele Griezmann solo! ¡Se la pasa la plena! ¡Buenos! 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 ¡Viva Beautiful! ¡Viva! ¡Buenos! 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 Uhhh! ¡Viva! ¡Buenos! ¡Buenos! más Messi levantó la cabeza deja Messi ahora sí gol 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 justo que todo no hay global de Grimba bolazo de Grimba bolazo viejo y era hora pues ya de la Barça de la Barça de Antón Grimba la van a revisar por la posición de Grimba el señoras y señores como que va revisaremos por ahora que está loco ahora sí pareciendo sigue De Jong le deja atrás para Pedri Pedri Ingle Jordi Alba pica Messi va para Messi pasó gol 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 De Jong De Jong De Jong se lo merecía estamos haciendo un partidazo que bolazo vamos 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 Barça ganó la gran sociedad Malero gana el Barça por ahora el Barça es el campeón de la Copa del Rey toca Messi para De Jong hace una pausa va para Messi va Messi Messi aquí está gol 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 de Messi vamos vamos faltaba el de Leo faltaba el de Leo Messi ahora sí ahora sí somos campeones gol grío grieve man judy alba centro atrás Messi gol vamos Messi gol vamos Messi vamos 4 a 0 Messi fue la mamá de los goleando otra vez Jordi habla Messi es que era animal señoras y señores centro atrás de Jordi Alba gol no te vayas Messi por favor no te vayas porque aquí es todo un poder Barcelona 4, otra más de Messi, sonríe la foto, así se vio Barcelona 4, Barcelona campeón, Atlético 1 y le vamos a 0 El cambio de frente, esta excelente combinación, no hay fuera de juego para mí Voy, 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 voy Bueno chicos, somos los campeones, hemos ganado el partido 4-0, la verdad estoy muy contento porque hace tiempo que el Barça no ganaba ni un título y eso ha sido todo, muchas gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal!